Muy buenas a todos, estamos en otro video de Kaya Go Uruguay, seguimos aquí en la ciudad de Artigas y esta vez vamos a cocinar, vamos diría van a cocinar acá, el chef Gonzalo se está organizando acá, Gonzalo como estamos? todo bien? buenísimo por cocinar unas chuletas acebolladas con morrones rojos en el disco de grado, miren lo que se ha preparado Gonzalo acá, en el disco pronto, disco instalado, fogoncito, esta vez nos vinimos más modernos al monte, una garrafita y en el disco Gonzalo que es lo primero? abundante aceite excelente, miren como empezó a calentar eso, tenemos cebolla, morroncito rojo picado en julianas y acá tenemos nuestras chuletitas, que espectáculo, son gigantes los chuletones que tenemos para hacer acá y las vamos a hacer al disco, vamos a degustar de un hermoso plato aquí en el mundo, vamos a almorzar y luego si nos vamos a degustar, nos vamos a aprovechar para degustar este hermoso plato, así que si quieres ver quedate en kayak go uruguay, vamos a echarle orégano, adobo y adobo y un sal grueso que se consigue acá en Cuaraí, que está muy muy bueno, es un sal ya condimentado que en realidad el sal este es para, perdón este sal es para asado, no es para esto, no es para esto, es un sal grueso para asado, espectacular, es esto y ahí si, ahora el mejor ruido del mundo, miren lo que es ese ruido, ese ruido es lo mejor que te puede pasar en el monte, cebollita morrón al disco en kayak go uruguay, no se imaginan de este lado de la pantalla el olorcito que hay por acá, que nos hace agua la boca ya, que tremendo, y ahora si Gonzaga vamos a condimentar las chuletas y como van quedando eso, ahí están quedando por donde las chuletas acá, si, acá está chuletas al disco, kayak go uruguay, miren este lugar, increíble nos vemos en la próxima aventura